Música Esta guitarra que toco Esta guitarra que toco Tiene boca y sabe hablar Gracias por estar con nosotros Bienvenidas Qué lindo se ven Pero mejor aún cuando comiencen A sonar voces e instrumentos Amigas y amigos En esta 37ª edición De este encuentro de las islas Este hermoso recorrido del folclore de las islas Del archipiélago Encuentro espectacular Queremos darle la bienvenida Y disfruten, quinchainos, visitantes Gente que nos escucha a través de los medios de comunicación Acá, en este escenario Nos da un honor tremendo De poder presentarlos El aplauso de bienvenida Para el conjunto folclórico Raíces de Pipir Chau, chau. Sí, sí, sí Un, dos, tres Un, dos, sí, sí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, uno, uno Hola, hola, hola ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, sí, dos, dos. Ok. Sí, sí, dos, dos. Sí, sí, dos, dos. Sí, sí, dos, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos. Sí, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos. Sí, dos, 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 dos. Sí, dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos, dos. Sí, dos, dos. y nuestro folclore chilote. Como han visto, estamos trabajando con niños de 7 años hacia adelante. Llevamos mucha trayectoria, no tanto como otros conjuntos, pero vamos haciéndole el peso. También quería presentarles a nuestros acordeonistas, a nuestra acordeonista mujer que tenemos de 17 años, así que por favor quiero darle un fuerte aplauso. Una de las acordeonistas de Castro. También a Gonzalo, Gonzalo igual es un niño de 17 años y que también toca acordeón. La Nicol y Juan Pablo que están desde el comienzo, desde chiquititos, están como desde los 11 años con nosotros, así que han ido avanzando y ahora ya estamos tocando solos, así que un aplauso para ellos también. Y a todo nuestro elenco de bailarines que se esfuerza bastante. Nuestros hijos, los hijos de nosotros que están ahí bailando y somos todos muy orgullosos de ellos. Ahora les vamos a presentar el chocolate, así que espero disfruten con nosotros. Vamos a participar al público también para que sea más ameno esta participación y puedan también degustar de nuestro folclor chilote y puedan participar y reírnos y bailar con nosotros. Muchas gracias. Cuando me estabas queriendo, me andabas llamando a vos ¡Gracias! A Lorele que tomaremos el chocolate Y ahora que no me querís, así que no me conoces A Lorele que tomaremos el chocolate ¡Anda bate que bien lo bate el chocolate! Agua derrumba y así lo toma y así lo bate el chocolate A Lorela y a la Zambita, con mi abuela nadie conoce El genio de ella que pasa misa, con la pollera llena de ceniza Que te viste, ya viste el toro, que te vestirá tirada Sacarás tu fuerte mi alma, chiles hoy será mañana A tu nube al compañerito, báilale bien esa dama ¡Eso es! Un día salí a casar, con mi escopeta y mi perro A Lorela y yo pared con su chocolate Y a mi pones a brillar, la paloma en su suelo Y a mi pones a brillar, la paloma en su suelo Arribate, que bien lo bate el chocolate Y a mi pones a ella se lo toma, a ella se lo bate el chocolate A Lorela y a la Zambita, con mi abuela nadie conoce El genio de ella que pasa misa, con la pollera llena de ceniza Que te viste, ya viste el toro, que te vestirá tirada Que te viste, ya viste el toro, que te vestirá tirada A tu nube al compañerito, báilale bien esa dama Bueno, ahora va con un mate amargo, un valsecito Así que esperamos que nos acompañen el público, por favor Sí, un valsecito Suban al escenario nomás los que quieran participar, chiquillos Eso es Eso es ¡Gracias! 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 Muchas gracias Apúrense Apúrense, cristianos de Dios Vienen la lengua afuera ahí Los concejales le sacaron el jugo a la chica acá Los tengo aquí mirando yo Ya, nos vamos con una cirilla Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mujeres adentro! ¡Hombres afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 mujeres adentro, hombres adentro ahora no te vaya a poner a volar ¿ves que le dije que los concejales no eran tan vivos acá? pero igual a veces no te vaya a colocar a volar ya, démosle mujeres adentro la escoba la escoba la dejaron para allá que tramposo ya, nos vamos nomás porque veo que los concejales ya están a lengua afuera ya, nos vamos despidiendo nomás este otro cuando no iba a agarrar la reina muchas gracias muchas gracias por participar chiquillos estos de allá sí que les gusta el deseo así nos dijeron, así dijeron las malas lenguas insisto que la reina le mandó unos buenos corchetes a su corona no se les armó nada ya, nos vamos con unos balsecitos así que los que no han bailado salgan a bailar no más chiquillos y los que no salgan a bailar canten con nosotros y con las palmas cristianos de Dios ya, nos vamos con unos balsecitos así que los que no han bailado salgan a bailar no más ya, nos vamos con unos balsecitos así que los que no han bailado salgan a bailar no más tomamos suamy querido le mandó le mando al timón tomamos su mankind comí específic para la hizo diaré más a Será oeste, norte o sur, ¿qué será? Será este, será oeste, norte o sur, ¿qué será? Eso es, con las palmas, chiquillos. Vamos, cariño, al curantón, donde los guichas vienen. Están desgapando los paques, sale olor al chapalele. Saca con cheña los peques, que la piedra están calientes. Me sentaré junto al hoyo, comeré hasta que reviente. Me sentaré junto al hoyo, comeré hasta que reviente. El curantón, el curantón. Saca, taca, pica, ojo, pancho. El curantón, el curantón. Pico, rojo, en la calle de chancho. En un barquito de madera, yo me quisiera embarcar, para andar pared afuera, por las alturas del mar. Ay, 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 que me lleva al río, ay, 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 que me lleva al mar. Las olas se van y vienen, yo no las puedo alcanzar. Las olas se van y vienen, yo no las puedo alcanzar. Las olas se van y vienen, yo no las puedo alcanzar. El curantón, el curantón, el curantón. El curantón, el curantón. Ese cristiano del sonido se movía como una culebra cristiana de Dios. Ahí se le movió la corona parece. Voy a tomar un trago. ahora nos vamos con unas cuequitas ahora nos vamos con una cuequita para irnos despidiendo de este hermoso lugar que es allá la cuna del folclore xilote démosle nomás chiquillos al que para cuando la vida me están diciendo al que para cuando la vida me están diciendo vestido a la moda, la vida me están diciendo vestido a la moda, la vida me están diciendo me están diciendo cila, la riojana me están diciendo cila, la riojana Me vendió un amigo la vida de chula lana Me vendió un amigo la vida de chula lana Para que para cuando la vida me está diciendo Para que para cuando la vida me está diciendo Vestido a la moda la vida me está conciendo Vestido a la moda la vida me está conciendo Me está conciendo unirada a la riojana ¡Ey! 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 Salgan a bailarnos más chiquillos ¡Eso es! ¡Pa' eso estamos acá! La vida yo no sé, yo no sé por qué esperar La vida que anegro, que anegro la anda fama La vida que anegro, que anegro la anda fama La vida y anegro, y anegro no sube caro La vida se llevó, se llevó la mejor rama La vida se llevó, se llevó la mejor rama Cuatro damas chilenas, payaña y cuatro peruanas Cuatro de la Argentina, ay, 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 son dos peruanas Cuatro de la Argentina, ay, 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 son dos peruanas Son dos peruanas, sí, ay, 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 vamos, nos vamos Al cuarto que lleguemos, ay, 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 nos empatamos Al cuarto que lleguemos, ay, 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 nos empatamos Así, así me muero, ay, 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 hoy te quiero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso, vamos a reiterar El aplauso cariñoso para estos amigos que por primera vez Están pisando escenario acá en Quinchado De distintos encuentros que han estado paseando por distintos lugares de Chile Se sienten realmente emocionados por estar por vez primera acá En la 37ª edición de este encuentro folclórico de las Islas del Archipiélago Queremos invitar a que se queden, por favor, un ratito en el escenario Chiquillos, no se vayan, directora o director de esta agrupación Quédense con nosotros, fíjense, replicamos el aplauso fuerte, cariñoso Y yo le quiero preguntar al concejal Don Ramón Mancilla Huanchur ¿Cómo está el físico? Lo vimos en movimiento y eso, ¿estamos bien? Entonces, acompáñenos, por favor, para entregar este galvano, este reconocimiento Que implica que ellos se van a llevar también el cariño de la gente de Quinchado Y de otros lugares que están llegando para vivir esta fiesta del folclor Tres jornadas, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 Aquí, en este hermoso subsector donde se viven las tradiciones Y donde usted también disfruta a través de los distintos medios de comunicación Ahí está el aplauso Conjunto folclórico Raíces de Pipir Muy agradecidos, chiquillos, que les vaya hoy Esta guitarra que toco Esta guitarra que toco Tiene boca y sabe hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!